¿Cómo puedes dormir sabiendo que hay gente, qué sé, viendo tus videos? ¿Ves normal todo lo de webcam o de OEFE? ¿Cómo es un trabajo más y ya, pero luego está mal cuando es mamá? No conocemos tanto de mato como emprendedora. No voy a mentir, algunas veces yo sí he pensado, no tenía ni idea de lo que he pensado. En serio, porque es demasiado difícil a veces, demasiado. ¿Qué? ¿Quién se me diga? No, yo te lo hago gratis. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con una invitada demasiado espectacular, muy especial para mí, y es Mátu Vences. ¡Hola! Quiero que sepas que eres la primera invitada de mi segunda temporada. Quiero iniciar esto un poco, como que la gente o las personas que no te conozcan sepan que tú eres una creadora de contenido en todas partes, en todas las redes sociales, pero ahorita tiene un rol que nos tiene así como... Nos une. Nos une, y es la maternidad. Quiero que empecemos por ahí, ¿cómo te ha parecido este rol de maternidad? ¿Siempre has querido ser mamá o no? Pues cuando estaba pequeña decía que no me interesaba tener hijos biológicos, sino adoptar. No sé, nunca soñé con la parte del embarazo, ni nada de eso. Para mí eso era solo por lo que uno pasa para poder ser mamá. Pero cuando ya estaba más grande pensé que probablemente no sería mamá, o sea, algo solamente uno, pero porque tenía una lista de cosas que se me hacían bastante difíciles de alcanzar y que si no tenía las cosas en esa lista prefería no ser mamá. ¿Cómo cuáles? Como al menos un apartamento propio sin deudas. También sentirme mejor conmigo misma o haber experimentado cosas con las que ya soñaba para tal vez no sentir en ningún momento que mi hijo me estaba limitando mucho, que no cumplí mis sueños. No quería ser una de esas mamás que por más que se esfuercen en cada oportunidad que tienen, es como yo sacrifiqué esto por ti. Yo no quería ser esa mamá. Entonces quería asegurarme de haber experimentado muchas cosas antes, haber viajado a algún lugar con el que siempre soñaba viajar. Después de que ya hice eso fue como, ok, ahora sí. Y no me importaba si no era con alguien más. Entonces por lo mismo necesitaba mucha estabilidad financiera, no solo un apartamento en el que ya viviera, sino algún otro negocio que también me diera algo de plata porque pues iba a tener que pagar niñera o igual en ese momento también tenía varios empleados y asistentes y todo. Así que pensé que tal vez nunca iba a pasar porque sabía que era algo muy ambicioso, pero en cuanto ya llegué a ese punto financiero y también me sentía muy preparada para ser mamá que había pasado investigando alimentación los primeros años. Son tan importantes, todo que como disciplinar sin abuso y como poner límites, todo eso estaba tan obsesionada. Me acuerdo que cuando por fin terminé de pagar una cosa, creo que fue mi primer apartamento, lo terminé de pagar y fue como, bueno, ahora sí quíteme este implante. Y fui a una clínica de fertilidad. O sea, ¿cómo funciona todo? ¿Cuánto me puede esperar? Ah, ¿cuándo te quieres embarazar? Ayer. O sea, sí lo quería muchísimo y lo intenté como, todo el proceso como un año. De volvamos. Todo ese tema que tú tenías como de ser mamá y todo ese tema ambicioso, que realmente lo es y me pareció demasiado impresionante que tú hayas dicho, yo quiero ser mamá con o sin papá. O sea, eso fue como, eso es algo para mí muy importante, es que la mayoría de personas no se plantea eso. O sea, se plantean cómo nos vamos a casar y vamos a durar toda la vida, o es con el papá y para siempre. Y si no está ese rol masculino, su vida se destruye. Sí. Eso me parece importante. Pero, aparte de eso, ya sabías lo de la estabilidad económica que es súper clave, y cuando empezaste a intentarlo por un año es porque ya tenías pareja o lo querías hacer por medio de la adopción. No, por la adopción, como a los 23, 24 años, se empecé a averiguar, y aquí en Colombia necesitas tener 25 años, puedes hacerlo soltera y todo, y que tienes que mostrar declaración de 30 y tal, pero investigando más el proceso era, o sea, sí es bastante complicado, y, o sea, sí creo que estoy más estable emocionalmente y mentalmente ahora, pero no lo suficiente como para, no es como, ah, listo, por fin puedes adoptar, aquí tienes a tu hijo, así sea después de mucho tiempo, no, es como que alguna visita, sí, aún no va a vivir contigo, luego lo vuelves a ver, aún no va a vivir contigo, no sé si podría manejar eso por ahora, y aparte yo lo quería ya, entonces pensé que sí, por cualquier razón en el futuro decidiera otro hijo, sí, pues podría intentar adopción, así tome mucho más tiempo, pero cuando ya decidí que iba a intentar la inseminación artificial, no tenía pareja aún, seguía esperando, me dijeron que esperaba al menos 6 meses, después de que me quitaran este implante, porque me salían 15 millones en ese momento, dos intentos, entonces se iba a perder la plata probablemente, lo mejor era no gastar hasta que esperáramos al menos 6 meses, yo terminé esperando como 8, cuando por fin se acercaba el momento de, ok, ven otra cita, que un examen, y ahí ya podemos intentar eso, yo tenía cuento con el que ahora es mi esposo, y él me dijo, ¿qué? ¿quién se me dio? No, yo te lo hago gratis, y yo como, es que no quiero todo el problema, yo soy muy controladora con cosas que me importan mucho, yo ya tenía todo este plan de que quiero para mi hija, ¿sabes? Entonces, no me interesaba que nadie se metiera en eso, o por ejemplo, que alguien me dijera consejos de cosas desactualizadas, pero que fuera el papá y que me tocara escucharlo, ¿sabes? O también los planes que yo tenía para que aprenda varios idiomas, a mí en ese punto no me importa sacrificar plata de otras cosas, o no gastar plata en nada que no sea necesario, pero la educación de mi hija sí, entonces no estaba para discutir con nadie de cómo va a ser su educación, porque yo ya sé cómo va a ser su educación, no me interesa que alguien más participe tanto en esas decisiones. Entonces, con él, desde el primer momento en que nos conocimos, pensamos que no iba a ser nada serio, porque él se iba a ir un mes después para otro país, porque su trabajo era vivir solamente un año por país, y porque igual yo me quería embarazar, entonces no iba como a encartar a nadie con eso, y no quería salir con alguien, esperar a que esa persona estuviera lista, y ahí ya a ver si sí. Era una decisión súper tomada. Sí, y como después de... Ah, creo que apenas se había levantado todo lo del COVID, o aún estaba más o menos lo del COVID, entonces no le había salido la visa para el siguiente país, le decían el siguiente mes, el siguiente mes, el siguiente mes. Terminó quedándose acá mucho más tiempo, y en ese tiempo, pues... Sí, sí, y yo era como, bueno, vamos a disfrutar mientras estamos los dos aquí, pero no creo que vayamos a estar juntos, y luego él me dijo como, ¿sabes qué? No quiero solamente ser el donante, sino que sí quiero ser el papá, pero ya habíamos hablado de por qué mi plan era hacerlo sola, de lo controladora que soy, y todo lo que te acabo de decir, y él estaba bien con todas las cosas que yo quería para mi hija. Una de las razones por las cuales no iba a esperar a alguien es porque, por ejemplo, a mí no me interesa enseñarle ninguna religión que crezca con religiones, pues si alguien sí quiere enseñarle la religión a su hijo, no me voy a casar con esa persona. Él tampoco... Igual, o sea, como que coincidimos en tantos puntos que son muy importantes en la vida, lo religioso, lo financiero, ¿sabes? Muchas cosas de pareja, y también que... tantas cosas se sentían como fáciles en la relación, no era que me generara estrés, o que me hiciera enojar, o que yo me preocupara, sino que me hacía sentir muy, muy tranquila, estaba muy enamorada, pero muy tranquila, ¿sabes? No era como, ay, ¿por qué no puedes venir conmigo a esto cuando uno está trabajando? Jamás. Entonces, no sé, todo simplemente se sintió como que, sí, él sería un buen papá, y desde antes, él ya me había dicho que él también quería ser papá, desde antes de que yo se lo dijera, él quería ser papá, pero no estaba desesperado por casarse, y para él era difícil siendo un hombre, y el proceso de adoptar o tener un hijo solo. Tengo una pregunta con respecto a eso, él es una persona que viajaba mucho en ese entonces, y cuando quedaste embarazada, ¿él siguió viajando? Le pospusieron lo del viaje a otra parte, aún ni siquiera sabíamos a qué parte, por mucho tiempo, y justo ahí intentamos que quedara embarazada, no funciona, y yo, bueno, ni modo, tal vez ahora me puedo enfocar en otra cosa, y luego lo volvemos a intentar, porque lo mandaron cuatro meses, para el otro extremo del mundo, ni siquiera había un vuelo comercial, y era un lugar peligroso, en esos últimos días, de hecho, creo que el día antes de que se fuera, justo quedé embarazada, y yo los primeros meses no lo pude ver, y yo sintiéndome mal, vomitando mucho, extrañándolo, ya después de eso, nos fuimos por fin a vivir juntos, y estuvimos un año en Estados Unidos, ahora un año acá en Colombia, y ahora no estoy segura si me voy con él, o si me dije yo nos quedamos acá, y él se va un año para otra parte. Bueno, yo tengo muchas cosas que preguntarte, pero es que justo aquí me surgió también otra duda, y ahora que tienes como este apoyo, del papá, ¿crees que de todas formas, igual seguirías pensando, lo hubiera logrado sola, o con el apoyo es como, bueno, la verdad es que sí está chévere. Sí es muy difícil sola, muy difícil, o sea, cuando, sé que muchas personas piensan, que tiene plata para ella, la maternidad es fácil, es muy difícil, en serio, sobre todo, porque no es que mi familia viva cerca, ni nada así, no es como, que viva, con mi familia tampoco, mi hermana que es la que más cerca vive, pasa ocupada también, entonces, por ejemplo, desde que soy mamá, solamente dos veces he salido de fiesta, o he salido de noche, del texto, obviamente, limita muchas cosas, o es más difícil trabajar, el contenido de ONLY no lo grabo en mi casa, entonces, no es como antes, que podía hacer mucho más contenido, sino que ahora, pues, alquilo algún lugar, voy, una o dos veces al mes, grabo mucho, 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 y ahí me regreso, pero, no es solo eso, sino que antes yo podía hacer eso, de estar cuatro días seguidos, despertándome 3, 4 a.m., estar hasta 9 p.m. grabando, como para hacer mucho, mucho contenido, pero ahora me da ansiedad de estar tanto tiempo, lejos de mi hija, entonces, no me gusta, no logro dormir, si estoy fuera de mi casa, quiero estar en mi casa, así que sé que sí hubiera podido, pero hubiera sido muy difícil, y sí me estaría volviendo un poquito loca, porque no es lo mismo, mi hija ama a su niñera, y yo también la amo, y pasamos juntas las 3, cuando mi esposo no está, pero, no es lo mismo, que se quede con la niñera, que esté con uno de los dos papás, solamente porque tienes plata, no lo va a hacer más fácil, o sí lo va a hacer más fácil, pero no lo va a hacer, como la cosa más fácil de la historia, igual va a tener sus retos, pues si quieres ser un papá responsable, y un papá presente, sobre todo la parte emocional, porque tú sí estás como muy interesada, en la crianza de tu hija, y tener esos lazos, como de mamá e hija, que ves como tan difícil de encontrar, y de lograr, sí, no voy a mentir, algunas veces, yo sí he pensado, no tenía ni idea, de lo que he pensado, en serio, porque, uff, es demasiado difícil, a veces, demasiado, sí, y que hay muchas cosas, que yo hago, y que he visto que tú haces, que para muchas otras serían, ah, es una estupidez, amargas porque quieres, o estás cansada porque quieres, es mucho más agotador, así sea solo con un niño, intentar seguir, las normas, o consejos de salud, que hay ahora, o que no el caminador, no eso, o lo del baby let winning, pero, como, cuando sabes que le va a servir, y que es lo mejor para ellos, no me quiero arriesgar, que algo le termine haciendo daño, entonces, lo voy a hacer, pero si es muy, muy difícil, supongo que, si hubiera sido, con una crianza más tradicional, o poniéndole televisión todo el tiempo, ya sería más fácil, pero en la manera en que la estoy educando, no, o sea, incluso teniendo que asistente, dos niñeras y todo, muy difícil, muy difícil. Me encanta, porque nos creemos en esta crianza distinta, que es como salirnos de todo lo que nos pasó a nosotras, en la infancia, y hablando de la infancia, yo quiero que esta entrevista, hablemos mucho de tu vida, como ya esta, business woman, porque para mí, eso es lo que tú representas, yo te veo a ti, y yo digo, wow, es una mujer muy berraca, muy emprendedora, que no la ha tenido tan fácil, y eso, quisiera que empezáramos, yo sé un poco, porque mira, yo soy fan, tus videos, vi la entrevista que te hizo Javier Ramírez, entonces yo sé, como también te tocó duro, cuando tú vivías en Montería, como hiciste, para venirte a vivir a Bogotá, tú sola. es que yo empecé con YouTube, cuando apenas cumplí 15 años, y en ese momento, pues no es que diera mucho, y me acuerdo que el dólar estaba como a 2000, pero yo era muy juiciosa, y aparte que no me gustó comunicación social, me retiré, tomé un año sabático, pero en todo ese año, estuve subiendo al menos dos videos a YouTube, y aunque eran más por hobby, aún no entendía bien, como, qué funcionaría más comercialmente, qué estaría más atractivo en un futuro para marcas, sino que hacía lo que sea que yo quisiera, lo que se me ocurriera, actuaba, o algo que según yo era chistoso, en realidad no lo era, o algún blog, y ahí fui orlando muy poquito, no era tanto, pero por fin pude orar, y yo me mudé a Bogotá con 300 dólares, eso eran como 600 mil pesos, no alcanzó para orar, no era para nada, y mi abuela me acuerdo que me pagó los tiquetes, y como dos días antes, encontré por internet una residencia, y era un cuarto que antes era un clóset, no estoy jodiendo, era un clóset, que había una cama sencilla, una mesita de noche, eso es todo, no había como clóset ni nada, pero igual no tenía casi ropa, y menos para el clima frío, tenía una sola chaqueta, entonces pues, así vivía al principio. O sea, tú empezaste a hacer videos en Montería, sí, y cómo llegó eso, o sea, cómo fue que tú dijiste, cómo tenías los recursos, digamos la cámara y todo eso, porque yo, era una cámara muy mala, yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer videos, era una cámara prestada, y aparte el programa de edición, también era muy arcaico todo, entonces como, sí, era porque a mi papá, le encantaban siempre como las cámaras, animaciones, y teníamos una cámara, y no era la mejor cámara de video definitivamente, pero yo le insistí por mucho tiempo, no me den el regalo de Navidad, de cumpleaños, de nada, por tres años, si quieren, y por mucho tiempo, yo alfé la mitad, y él ayudó con la otra mitad, entonces teníamos esa cámara, la calidad era muy mala, no sabía nada de iluminación, no sabía, y la iluminación lo cambia todo, no sabía manejar las funciones, entonces él hizo, siempre se estaba todo estallado, se veía todo blanco, y mi papá practicaba, porque él quería aprender sobre animación, entonces cosas muy, muy básicas, de verdad, y porque eran esos tiempos libres solamente, pero él me dijo, ay, yo utilizo este editor, te puede funcionar, o sea, igual, si YouTube era solo cortes, sí, primero uno hablaba aquí, luego hablaba hasta acá, y se hacían los cortes, no era casi nada, las letras no era mucho, sí, uno no ponía música, y luego cuando se puse música, en realidad, todo era fácil de conseguir, no había tantas cosas con derecho a autor, o sea, no eran los mejores videos, pero cualquiera, si tenías una cámara, podías hacer videos, ni siquiera tenías que editarlos, porque no habían estándares, YouTube era subir lo que quisiera subir, y me parece clave lo que dices, y es la constancia, sí, yo era muy constante, muy, muy, eres una persona constante, yo siento que ahora no, para nada, desde el embarazo, pero antes era muy, muy constante, parece que no eres ahorita constante, como en creación de YouTube, pero en tu vida, en general, eres una persona constante, autodisciplinar, autoexigente, que eso también son valores, que te permiten llegar hasta donde estás, porque si tú lo dejas como, ay, un día subo video, y te explico, cuando, o sea, cómo hubieran logrado, no, es que yo, ah, y me acuerdo, porque no terminé el cuento, me acuerdo, que cuando yo decidí también empezar a subir a YouTube, pero como YouTuber, porque la primera vez, fue porque hice un proyecto de inglés, hablando de inglés, con unas amigas, se suponía que era un video chistoso, y una parodia, lo subí, pero luego dije, quiero yo hablar a la cámara, o sea, tipo, hay Carly o algo, porque había Charlie So Cool Light, un YouTuber de UK, y Mika Kitty, una de Estados Unidos, los vi yo, wow, ellos viven de esto, o sea, yo no podía creer que vivían de esto, y dije, este va a ser mi trabajo, le voy a dedicar mucho por ahora, o sea, no me importa si por ahora no da, no tengo nada mejor que hacer, no tengo nada que me apasione, no tengo como alguna carrera que quiera estudiar, que pueda pagar, o que pudiera estudiar en Montería, entonces empecé ahí, y dije que, si eso no va a ser un hobby, sino un trabajo, me lo tengo que tomar en serio, y yo sé que no gano casi plata, pero menos voy a ganar, si no soy constante, entonces empecé a ser muy, muy, muy constante, me lo tomé muy en serio, cuando empecé a subir así, muy en serio, fue el primer semestre de la universidad, me iba bien en la universidad, y yo pensaba, si no tenga vida social, así sea solo universidad y YouTube, va a ser universidad y YouTube, pero ese va a ser mi trabajo, no quiero tener trabajos que no me gusten, sino soñaba con algo más creativo, o simplemente algo de crear, cualquier cosa de crear. Bueno, y entonces te viniste a caer, un cuarto muy chiquitito, y qué pasó, seguías haciendo videos ahí? Sí, pero estaba estudiando fotografía, y cosas también como de video, como para al menos mejorar mis videos de YouTube, pero obvio eso me quita mucho tiempo, me empezaron a llegar algunas propuestas, como de modelar, que no pagan casi nada, te salían más los tiquetes, y el almuerzo básicamente, pero yo no importa, o sea, así sea gratis, estoy en Bogotá por fin, siempre había sido mi sueño, voy a tomar lo que sea, lo que sea me va a dar experiencia, no voy a aprender mejor en ninguna otra parte, que haciendo lo que tengo que hacer, así me dé miedo, así al principio lo haga mal, así luego me voy a burlar de mí misma, y también trabajo como de presentadora, era, estuve muy, muy ocupada, y esos primeros años en Bogotá, de verdad, workaholic, total, y casi sin dormir, casi sin vida social, pero no tomé nada, ni una gota de alcohol en mucho tiempo, porque sentía que, me hacía sentir muy cansada, me quitaba productividad, y como motivación, entonces, hice eso, tomé lo que saliera, así al principio, fuera casi que gratis, y en cuanto cumplí 18 años, mi primer trabajo de verdad, fueron dos meses seguidos, y me pagaron un millón de pesos, por los dos meses, no por mes, sabes, o sea, y yo trabajaba mucho, 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 entonces fue eso, pensaba que, no estoy en una buena posición financiera, casi, ni tengo para comer, en algunos trabajos de producción, bueno, en todos los que tuve, al menos, mientras te estás trabajando, te dan comida, y agua, y eso, yo ni siquiera tenía como para comprar, botellas de agua, sabes, entonces, me dediqué a trabajar, porque, lo veía como, ok, no me puedo pagar una carrera, en cosas que quiero, pero, voy a aprender muchísimo, trabajando, y también trabajaste en un call, en un call center, sí, porque tú hablas inglés, sí, pero, ¿desde el colegio? no, me metieron a clases, como es de los cuatro años, y luego, entonces, seguía yendo de lunes a viernes, de seis a nueve p.m., era horrible, lo odiaba, ahora lo agradezco, pero lo odiaba tanto, a esa hora, yo ya estoy dormida, incluso ahora, a esa hora, yo ya no funciona, prefiero madrugar, y, luego, duré muchos años, los sábados, eran como ocho horas, los sábados, era bastante intenso, pero aparte, no era como que, si cometiste unos errores, puedes pasar al siguiente nivel, no, no, te toca una calificación muy buena, y todo el último año, era solamente hablando, nada de escribir, para asegurarte de poder entender bien, varios acentos, ok, o sea, claro, entonces, tú ya tenías como, el idioma, y empezaste a trabajar en Hong Kong, y ahí, y ya después, seguías haciendo como videos, y como conociste, a los creadores de contenido, porque éramos muy poquitos, en Colombia, cuando empecé, cuando seguía Montería, éramos, no sé, como diez canales, máximo, máximo veinte, tal vez, pero los que nos conocíamos, como diez, y teníamos llamadas por Skype, en las noches, entonces, sí, me acuerdo que, el siguiente año, en dos mil, diez, no, dos mil once, hicieron un encuentro, en un lugar acá, ¿tú fuiste a eso? No, pero me acuerdo, esa camiseta que usó Ami, que era como de algo, de TVK Black, es que yo me acuerdo, sí, de Friday, sí, yo me acuerdo ver un video blog, de ustedes dos, o sea, que se regalaron cosas, que nada que ver, algo así como que, sí, sí, nos mandamos como regalos, y yo era muy fan de él, pero es que éramos tan poquitos, y eran tan poquitas vistas, no sé, ni siquiera era normal, tener a mil vistas por video, que, también eran poquitos comentarios, y si alguien te comentaba, sí, vas a ver eso, y luego cuando uno empezó a promocionar sus redes, como a Twitter, entonces por allá nos hablábamos todos, y nos ayudamos recomendando las cosas de otros, o tal vez, ay, me encantó este video, oye, me ayudarías con algo para este video, era muy cool, porque nadie aún estaba en realidad ganando plata con eso, pero la mayoría de los que empezamos en Colombia, eran gente que en el mundo real no tenían amigos, o eran perdedores, según en el colegio, ¿sabes? entonces aquí podían hacer lo que quisieran, y no tenían a gente burlándose, de que su humor era estúpido, que eran inmaduros, o sea, que no eran lindos y tal, solamente nos veía la gente que nos quería ver, ni siquiera era normal tener casi haters, ¿sabes? Sí, de hecho, algo que a mí, a mí fue mi primer youtuber favorito, el mío también, y Botonet, ajá, pero algo que a mí me encantaba de Ami, es que yo había encontrado por final, y que le gustaban las mismas cosas que a mí, por lo que tú dices, o sea, en el colegio, uno sufría tanto por ser la rara, como pero, o sea, seguro ahorita son personas que también les gusta eso, sí, pero en esa época era como el bonito, ay, qué boleta, qué te guste, rebelde, Disney Channel, whatever, el caso es que cuando yo vi eso, fue como, wow, esto es increíble, y yo empecé a hacer también contenido por ahí, pero yo empecé muy tarde, o sea, por eso, como que, wow, tú estuviste muy chiquita, y seguiste, y, o sea, y a los 18 años aún no te daba YouTube, no, 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 yo pude empezar a vivir de YouTube como a los 23, un montón, sí, fue mucho tiempo, mientras yo trabajé muchas otras cosas, en un momento ni siquiera podía sacar la plata de YouTube a una cuenta de Colombia, haciendo solamente que PayPal, en Colombia no puedes hacer nada con PayPal, imagínate hace 10 años, que fue cuando me mudé a Bogotá, entonces, me tocaba trabajar en lo que fuera, trabajar en otras cosas, si sabes cómo son los trabajos como independientes, que se paga 90 días, termina haciendo 6 meses, y uno insistiendo, insistiendo, y casi se va a terminar el año, y es cuando no me van a embolatar la plata, y sigues insistiendo, pero a veces igual te la embolatan, intentaba que en Bershka, o en cualquier trabajo que pudiera, cualquiera, no era como, me postularé para un trabajo, porque sea muy difícil, o porque la paga es muy poquita, sino que voy a usar todo mi tiempo, para algo productivo, porque creo que en cualquier cosa tan inestable, por, incluso si ya, me salió un contrato de 10 millones, sobre todo si estás empezando, ok, eso no te asegura nada, la vida es cara, mantenerte sola es cara, sin nada de ayuda, sabes, entonces, cuando entraba plata, me tocaba hacerla atendir para muchos meses, necesitas, si estás en algo así inestable, un plan B, o algo que al menos sé, para pagar las cosas necesarias, creo que eso es algo que, te ayudó mucho, sí, el hecho de como, guerrearla tanto, no hizo que te volvieras loca con la plata, sí, y a alguien que esté tan pequeño, porque seguía siendo adolescente, y vi a varios que, empezaron y una vez le fue muy bien, y si es peligroso darle tanta, plata y atención, a un adolescente, o sea, creo que lo más complicado, ni siquiera es la plata, sino la tensión, que te traten tan diferente, sabes, que la gente, te pida fotos, o que estuviéramos tan pequeños, y hacer una convivencia, en el parque, creo que el salitre, y las filas, que se hacían para tomar fotos, y en esa primera, que yo, me acuerdo que yo dije, ay, me mudo para Bogotá, el 13 de enero, de 2013, y, a mí y yo, recordamos la fecha en que nos conocimos, porque, organizamos una convivencia, porque yo me iba a mudar, eso fue súper lindo, y ahí ya pude conocer, en persona, muchos que aún no había conocido, pensé, que iban a ir los fans, más por los demás, pero que tanta gente, también ahí me pidiera fotos, y no, me encantan tus videos, fue como, sí, se sintió, claro, pero sí te puedes subir el ego, y al menos, me tocó difícil, sabes, pero que tal, que hubiera tenido mucha atención así, y aparte, plata de una vez, no creo que hubiera sido nada bueno para mí, y ahora, que ya tienes como toda esta, coincidencia, más o menos a los 23 años, ya entiendes que puedes vivir de esto, que sigue pasando en tu vida, o sea, seguiste haciendo como contenido, de qué era, cómo hiciste como esas transformaciones, porque obviamente, lo que hacías a los 15, no era lo mismo que hacías a los 23, no, antes ni siquiera hacía nada, que tuviera que ver con belleza, yo empecé, en Mato Garcés, y era más como de comedia, blogs, cualquier cosa, no sé, tal vez quien tuviera en tendencia, aunque antes no eran casi nada de tendencia, sino todo, se te tenía que ocurrir a ti, y luego ahí ya estuvieron las tendencias, pero seguía con blogs, luego estudié como por un año maquillaje, ahí ya me creé M de Mato, y de hecho era mucho más fácil hacer hasta tres videos a la semana para M de Mato, porque eran señas de cosas de belleza, cosas de moda, era mucho más fácil, y en Mato Garcés se quedó más como tal vez blogs, o de vez en cuando que se me ocurriera un video chistoso, a veces también era como la hora del té, creo que cuando estuve más grande, y fui madurando un poquito, seguía medio loquita, pero había madurado un poco, o sea, ya había aprendido algunas cosas, había cometido suficientes errores para aprender de ellos, y hacía hora del té, simplemente hablando de algo así, fuera de media hora el video, hablando de lo que sea. Pero eso ya es reciente, ¿no? No. ¿No? No. ¿Por qué? La primera vez fue como en 2015. ¿Qué? Sí. ¿Antes la gente no veía media hora de videos? No, no lo veían, y me acuerdo que dije, lo siento por el documental, pero, y ahí lo hice, y una vez hice una reseña de maquillajes como full face, todos los productos tenían que ser de una marca, y los compré yo con mi propia plata, que la reseña, ¿sabes? Que la gente no creyera que la reseña estuviera influenciada, porque me los hubieran regalado, ni nada así, y esos videos tenían que durar como 30 minutos, al menos, porque era mucho, y la gente los veía. Guau. Sí. Me parece increíble. Sí. Visionaria desde el 2015. Pero tú aún así sigues teniendo la mentalidad de que las redes sociales no son eternas y sigues teniendo otros emprendimientos. Sí. Cuéntanos como de esa parte que no conocemos tanto de Mato como emprendedora. Pues, tuve muchos descaches, porque pensé que los negocios eran más, más fáciles, y a veces no confían algunas personas que, incluso si no te roban la plata, te presentan una idea como esto, va a poder dar mucha plata y tal, y como uno no sabe de cómo funcionan muy bien los negocios, termina invirtiendo y luego se da cuenta, no, esto no valía la pena, entonces sí cometí ese error, pero el resto sí fui muy juiciosa con mi plata, y en cuanto pude compré un apartamento, salí de eso, y ahí estuve muy estricta con la plata, con no gastarle nada que no necesitara, para todo ponerle en esto, terminé de ahí, entonces ahí pues compré otro, compré un lote, intenté máximo gastarme, por ejemplo, cuando empecé con Olí, me está yendo demasiado bien, fue como que máximo el 10% es para gastármelo en estupideces, o saliendo al restaurante, o un viaje, o comprarme algo caro, máximo 10%, sí, siempre he sido muy juiciosa, y ahora estoy aprendiendo de trading, y quiero estudiar ya más cosas de negocios, porque no quiero tener que confiar en que un negocio si iba a salir bien, sino yo quiero poder dirigirlo, yo quiero, soy demasiado controladora, quiero yo poder controlar todo, ¿sabes? encargarme, siento que las cosas salen mejor cuando las hago yo. En este momento tú un mayor como empresa, digamos, si la finca raíz, tu inversión está en la finca raíz, pero quieres... Y mi esposo invierte en trading. Yo quiero ver esos videos próximamente, o sea, me encantaría. ¿De qué? Pues cuando ya empiezas a hacer todo eso. No, pero es que voy a tener que aprender mucho, porque imagínate, el primer semestre yo ahí dando consejos, ¿no? Sí me gustaría, y he pensado el siguiente año, empezar tal vez a hacer de vez en cuando algunos videos de invertí mi plata en esto, veamos si sale bien o mal o qué, y si sale mal al menos, pues hice contenido. Pero es importante que ahora, o por lo menos nuestra generación, que ya estamos más grandes, es que ya no vemos las mismas cosas en internet, por lo menos a Colombia le hace falta mucha inteligencia financiera. Sí. Y es que hace mucho, mucho yo me acuerdo que tú hablabas del tema de, no, es que al menos uno tiene que ahorrar tanto porcentaje, y yo era como, pero ¿cómo lo logran? Lo buscaba en YouTube, todo en YouTube, porque yo no tenía idea de nada, nada, o sea, yo ni siquiera sabía que era la declaración de lenta, y cuando me llegó declaración de lenta, no, no tenía ni idea, qué bueno que esa vez no, no me tocó pagar un montón, pero, no tenía ni idea de cómo funcionaba eso, no tenía ni idea de cómo se consiguió un contador, o sea, solamente sabía ahorrar guardar la plata y ya, no de invertirle en nada. Hablemos de algo. ¿Qué? Yo creo que mucha gente quiere saber también, y me parece muy interesante el hecho de que tú trabajas en OEF, ¿no? Ok. A mí realmente no, pues me parece que es un trabajo normal, y tu herramienta es el cuerpo, pero para la gente, por lo menos aquí en Colombia, les choco un montón, por sus mismas creencias, el hecho de que también seas mamá. Ah, eso sí. Yo conozco también varios como creadores, podríamos llamarlo así, de películas para adultos, y pues les hablan de esto como cualquier cosa. ¿Cómo ves tú ese tema? Se me hace tan tonto que en Colombia ve normal todo lo de webcam o de OEF, como es un trabajo más y ya, pero luego está mal cuando es mamá, y no creo que sea solo porque sea contenido de adultos o contenido explícito, si no es porque a la gente le encanta joder a las mamás con cualquier decisión, el tipo podría ser papá y no les podría importar menos, y a él no le van a dar haciendo un montón de chistes, a mí sí, y a mí cuando está embarazada me dijeron cosas tan perturbadoras, que yo sí me imaginaba algunos de los comentarios que me van a hacer, no otros, pero creen básicamente que le voy a hacer daño a mi hija, por hacer ese tipo de contenido, o creen, no solo la mamación con las mujeres, ese complejo de Madonna Whore, creen, si tú eres una mujer sexual, entonces no eres una mujer que se puede respetar, si eres una mujer que habla abiertamente de eso, entonces no se puede respetar, el hombre obviamente se lo puede hacer antes de matrimonio y todo, pero incluso hay hombres que dicen, no es que yo la respeto tanto, que aún la puedo tocar, o no la puedo ver de manera sexual, ¿qué? O sea, tú no respetas a una mujer que sí muestra de alguna manera su, o también a mí se me hace tan estúpido, la verdad nunca me ha afectado ningún comentario que me digan sobre lo de only, o de only ser mamá, porque en serio, tantas personas consumiendo no por tantas, tantas, pero cuando alguien lo hace, entonces, ¿quién crees que lo hace? Es una inteligencia artificial, personas lo hacen, tú lo consumes, muchos lo consumen, y pues, es para generar algo, y cuando me dicen, alguien me preguntó, bueno, me lo habían preguntado mucho, pero esta semana justo pasó de, ¿cómo puedes dormir sabiendo que hay gente que se, viendo tus videos? Bien, o sea, yo no controlo lo que hacen las otras personas, a mí, siendo menor de edad, incluso como ya estaba en redes, me mandaban mensajes, que obvio no aceptaban nada, de gente, tipos súper grandes, no solo coqueteándome, sino diciéndome cosas sexuales, o estando más grande también, fotos que ni siquiera mostraba nada, ni en bikini, ni a nada, diciéndome que se, con mis fotos, ¿sabes? Entonces, no sé, cada comentario que me hacen sobre Lonely, se me hace una completa bobada, porque no creo que el contenido de adultos, sea malo por sí solo, creo que hay cosas terribles, que hacen algunos creadores, ¿sabes? Pero, ¿y con sus hijos? Terrible, 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 o incluso que no son papás, y hacen contenido, no sé, como, ah, pretendiendo que tengo 16 años, y tienes 30, eres una mujer, haz contenido de que eres una mujer, y si a alguien le interesa ver, contenido erótico de una mujer, que te vea a ti, pero porque tienes que pretender, o sea, hace mucho daño que pretendas, que eres menor, o contenido en el que, se entiende que no hay consentimiento, se me hace terrible, pero, creo, que hay mucho contenido, para adultos, que no tienen nada de malo, y cuando la gente queda, existe la adición al porno, existe adición a muchísimas cosas, incluyendo videojuegos, el problema, no es que eso, funcione como una droga, porque lo usaste una sola vez, y lo puedes usar, incluso como una herramienta, tal vez, en la sexualidad, con tu pareja, pero cualquier cosa, que tú uses, cuando estás nervioso, estresado, ok, esto es una paja para calmarme, y tal, y lo usas siempre, siempre así, que ni siquiera sientes tanto placer, no lo usas estando normal, para sentir placer, sino cuando estás angustiado, para calmarte, ya tienes un problema, pero el problema, no es el contenido, porque pudiste haber usado, cualquier cosa, para esa adicción, sabes, pudo haber sido, alguna droga, fumar o alcohol, pero también pudo haber sido, otra cosa, como no sé, videojuegos, o esto, no sé, se me hace bobo, la mayoría de los comentarios, no estoy diciendo, que cualquiera debería hacerlo, claro que no, entiendo, si tú jamás lo harías, pero lo que no entiendes, por qué les molesta, que yo lo haga, o cuando dicen, no pobrecita, su hija, pues de pobrecita, no tiene nada, es una niña desde ya, o sea, veo su vida, y es wow, me hubiera encantado, que mi vida fuera así, de verdad, una niña que desde ya, tiene tanto potencial, y que todo lo está aprendiendo, mucho más rápido de lo que creí, y también la vida que tenemos, planeada para ella, desde ya es más privilegiada, que el promedio definitivamente, es verdad, sí, o sea, tiene muchísimas cosas, muy buenas para su creación, para todo lo que tú le tienes planeado, que desde ya, o sea, yo le decía justo, detrás de cámaras, que tenía un año y medio, y tenía muy desarrollado, muchas habilidades, con el lenguaje, y eso me parece fascinante, pero como tal, con el contenido de Oli, tienes razón, o sea, creo que la gente te juzga más, por el hecho de que eres mamá, sí, que creen que si eres mamá, eres solo mamá, y cuando, quiero aclarar, que cuando yo, no me vestí mostrona, o con cosas ajustadas, posparto, no es porque creyera, que por ser mamá no podía, así aunque no me sentía cómoda, con mi cuerpo, pero, cuando sí lo hacía, comentarios de, oye, eres mamá, no te vistas así, sí, cuando eres mamá, debes actuar como mamá, y solo como mamá, según muchas personas, o sea, porque todas las personas, tienen un actuar diferente, es como, las mamás hacen esto, y no hacen esto, pero siempre tienen, algo que juzgar, a las mamás como tal, pero hablando, justo que ya lo tocaste, el tema de la autoestima, mira, siento que eso es algo, que tú lo has hablado, un montón en redes, y yo también me he sentido, muy identificada, porque es, súper difícil, volver a aceptarte, como eras después, o sea, todo el cuerpo cambió, y, cómo has hecho tú, ese proceso, aparte de, digamos, la parte física, ¿no?, que el ejercicio, que ta, 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 sino, también has trabajado tu parte emocional. Sí, con terapia, con un psicólogo, bueno, igual yo necesito medicamento, entonces, con psiquiatra, pero al mismo tiempo, con un psicólogo, que es especializada, en desórdenes alimenticios, disforia corporal, dismovisión corporal, cosas así, pero, lo que más me sirvió, fue, no ser constante, entonces, y ya como, mira, si no gano plata en esto, no me importa, pero, necesito un break, porque, no es lo mismo, acabas de tener un hijo, estás pendiente, de tu hijo, aparte, mi batiga, las últimas semanas, era tan grande, entonces, por más que uno seguía con la panza, yo me sentía súper flaca, y todo, y estar todavía, en un espacio, en el que nadie te está criticando, e incluso te dicen, te ves espectacular, y luego, publicas en redes, y te acaban, ¿sabes? o hacen edits contigo, de así se había maturado, antes y ahora, otra razón para no embarazarse, horrible, como, qué pesar, bueno, al menos tiene plata, terrible, o como, uff, quién le va a pagar ese only, viéndose así, terrible, terrible, empezaba a comparar, todo lo que había cambiado, y pues, yo quería publicar, porque sentía que, antes de verdad, nunca me molestó nada, nada de only, nada de mi trabajo, o sea, como, es un trabajo con, que es flexible, y tiene tantos, tantos pros para mí, que me encanta, pero en ese momento, fue como, es la primera vez que siento, que no puedo, porque antes yo me sentía, completamente cómoda, con mi cuerpo, y pues, no me importa, quién vea estos videos, porque me siento cómoda, con cómo me veo, pero, ahí ya, yo sentía que mi trabajo, era humillarme, o sea, hacer videos, para que la gente, se burle de mí, y digan, comentarios no te llegaban, solamente en tus redes, y no también en only, no, en only no, el problema es que, only no es una red, en la que vayas a crecer, sino que tienes que mandar tráfico, entonces, en only, hay gente que va a estar bien, con cómo se vea tu cuerpo, pero, en otras redes sociales, sobre todo, TikTok, los comentarios, los comentarios son muy, hueputas, y también, que le apareces a gente, que aún no te sigue, y, cuando a alguien, no le caes bien, desde antes, no sabe que estuviste embarazada, no va a pensar, ay, se ve bien, para apenas, haber tenido un bebé, hace un mes, alguien nuevo, solo ve tu cuerpo, se ve horrible, y te lo comenta, ¿sabes? y algunas cosas, si eran muy hirientes, entonces, se sentía feo, hacer contenido, en redes, como para mantenerte vigente, y que, algunos de los, que te estoquean, entra al link, vean que tenga only, y te suscribas, no puedes hacer only, sin otras redes, pero preferí, no hacer nada, por un tiempo, porque, no podía con las otras redes, porque si me hacían llorar, los comentarios, entonces, no, y muchas veces grabé, y era, no, me veo horrible, no, chao, yo no quiero volver a ver ese video, ese video no puede ver, la luz del sol, jamás, pero, ¿tú crees que antes de only, o antes de hacer contenido para adultos, tú, ya tenías estos líos con tu autoestima, o eso nunca había pasado? si había pasado, pero no antes de only, sino cuando estaba muy pequeña, sino que, me tomó años, pero llegué a un punto, en el que me gustaba todo de mí, pero antes, odiaba todo de mí, yo no me consideraba linda, para nada, yo veía mi cuerpo horrible, y, con el tiempo, no sé, supongo de no sentirme como, a la perdedora, la que no tiene amigos, la que es menor que todos, porque la adelantaron, y cosas así, o que no es cool, porque no le gusta tomar, y salir de fiesta, cuando empecé a tener gente, que conocí, de hecho, pensaban que yo era chistosa, ¿sabes? como que eso también me levantó, el autoestima, encontrar a gente, con la que me llevaba bien, y que no me hacía sentir, que yo no valía la pena, me fue levantando, el autoestima, por otra parte, mi autoestima, siempre estuvo alta, en lo de, sé que soy muy inteligente, y que puedo con muchas cosas, ¿sabes? y otras cosas, como físicas, porque yo siento que, si mi autoestima, es no sentirme inteligente, ni de que, no soy alguien, de quien la gente, quiera ser amiga, ni nada así, cuando otras cosas, no están bien en tu vida, según yo, puede afectar, cómo te ves, no sólo cómo te ves como persona, sino cómo te ves físicamente, esas cosas mejoran, y yo fui mejorando, y también que, en Montería, yo no me podía vestir, como yo quería, ¿sabes? a veces mi papá, me llevaba donde una modista, para mandar a hacer outfits, que a mí se me cortían, todo el mundo en la calle, me decía cosas, o incluso mi familia, no, ella no se va a poner eso, mi papá era el único, que me apoyaba, pero aquí en Bogotá, empecé a vestirme como yo quería, me coloré el pelo, y mi autoestima, obviamente estaba por acá, habían cosas de mí, que aún no me gustaban, pero, no sé, mientras más pude ser yo misma, más linda, me veía incluso el cuerpo, a pesar de que no me había cambiado, nada del cuerpo, ni hacía ejercicio, ni nada así, y luego, cuando por fin, me atreví a hacer, videos de outfits, para YouTube, no solamente fotos, y de muchas, escoger sólo una, si aunque ya, o sea, se ve mi cuerpo, también algunos hauls, de bikini, ahí yo me empecé a ver hermosa, o sea, no entendía por qué yo ocultaba tanto mi cuerpo, si, mi cuerpo era espectacular, y luego ya, de verdad, o sea, incluso las cosas, que yo veo de mí, y no me encantan, ya me había acostumbrado, porque eran muchos años, en los que, en el que mi cuerpo, no había cambiado tanto, o sea, simplemente era mi cuerpo, me había acostumbrado por completo, y llega esto, y te como que, de nuevo, a mí me dan muy duro los cambios, muy, muy duro, odio los cambios, y, sí, fue como, acostumbrarme a todo, porque yo antes era como, una tienda, quiero esto y esto, estas son mis tallos, no te lo vas a venir, no, yo sé exactamente qué me queda, y cómo me va a quedar, o sea, yo ya sé, y luego, yo creo, sí, soy el máximo M, y la nada, ni siquiera la L te queda, y para mí no es un problema, oh, talla L, sino como, fuck, nada de mi ropa me quedaba, me tocaba comprar ropa de cero, y no sé si te pasó, pero, bueno, compré un jean, y una camiseta con la que me siento cómoda, un mes después ya te cambié el cuerpo de nuevo, y luego, entonces, este vestido me levanta la autoestima, estaba lactando, y con ese no podía en la calle, entonces, afecta, o también que igual, vas a andar con un bebé, y se va a ver, y no sé qué tal, entonces, uno pasa esa arreglada, casi que sin bañarse el pelo, ahí todo, él te da bisucio, es difícil lo de, arréglate todos los días, y cosas así, no, es muy, muy difícil cuando no tienes ayuda, entonces, es difícil volver a sentirte linda, algo que dijiste, como que también era un consejo, cuando tú no estás bien, en otras áreas de tu vida, también afecta mucho a toda tu estima, y cómo te ves, qué otros, como consejos podríamos dar, para esas mamás, que todavía se siguen sintiendo, muy frustradas consigo mismas, y que aparte, les es mucho más difícil, salir de su rutina de mamás, sí, para empezar, no quiero sonar muy, Laura Tobón, y no sé si puedes incluir eso, porque vi que ella, yo no vi todo el video, solo vi lo de no te compares con ella, entonces, no sé cuál fue el mensaje que ella dio, pero la parte no te compares, completamente cierto, porque, a mí me decían, si no trabajaste, ¿por qué no quieres? ¿por qué Laura Tobón? y no sé qué, yo supe la existencia de ella por eso, ella, y que Gracie, si volvía, y yo pues, no soy ella, y tal vez si hubiera estado en Colombia, hubiera sido diferente, pero ya estamos completamente solos, y yo quería pagarle una extraña, para que cuidara a mi hija, y aparte era carísimo, yo ni siquiera estaba trabajando, y no era financieramente inteligente, andar gastando tanta plata en eso, y fue muy difícil, sí me empecé a esforzar, en cuanto pude, para hacer ejercicio, luego vine acá, y pues mira, tengo niñera, me he hecho masajes, me he hecho inyecciones, y todo, para que el cuerpo vuelva, y ni siquiera, si algunas cosas regresaron, y algunas cosas jamás van a regresar, o sea, ni siquiera con cirugía, pude tener el cuerpo justo, como lo tenía antes, porque incluso algunas cosas de los huesos, cambiaron para siempre, y en algunas partes, la piel se estiró tanto, que ya no va a volver, o tengo hip dips, que antes no tenía, y de todas maneras, tengo una maternidad, tan privilegiada, sabes, o sea, he tenido tiempo, porque si tú, no tienes tiempo ni para dormir, no vale la pena, sacar una hora y media, en la madrugada, para hacer ejercicio, porque incluso, si lo que quieres es rebajar, es mejor que uses esa hora y media, para dormir, que para rebajar, o sea, no puedes andarte comparando, con personas, que están en el mundo, del entretenimiento, o personas que tienen, muchísima plata, porque incluso, si su vida ahora, es difícil y ajetreada, si tienen tiempo, para dedicarle, a su imagen, entonces, no puedes culparte, por eso, sabes, también me parece importante, que, pues, para ustedes, para nosotros, ustedes, nosotros, me refiero, porque tú también trabajas, en una plataforma, donde se requiere muchísimo, del cuerpo, o sea, como que es tu herramienta, de trabajo, como si fuera una, como si son las modelos, que incluso, les piden una estatura, específica, que es horrible también, porque bueno, en fin, el caso es que, si uno trabaja también, con esto, y que uno se expone a redes sociales, donde te van a decir cosas tremendas, da muy duro, porque no es como, alguien me dijo que soy fea, es como, fuck, me está yendo mal, en trabajo, ¿sabes? O sea, y yo sé que sueno, como una completa ridícula, diciendo esto, porque incluso, yéndome muy mal, ganaba mucho más, que un colombiano promedio, por ejemplo, pero, sí me dio duro, en el ego, ver cuánto habían bajado, mis ingresos, que eran, por only, o por TEDs sociales, por esto, o incluso la interacción, porque, si yo subía, por ejemplo, un TikTok, haciendo nada, simplemente bailando, pero me veía linda, ni siquiera como sexual, no, 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 o sea, solo bailando, linda, me veo tierna, y tenía 2 millones de vistas, en las primeras 24 horas, porque a mucha gente, le gustó mi estilo, o me encontraba atractiva, lo que sea, hay una posibilidad, de que un porcentaje de ahí, vaya a estoquearme el perfil, que vea el link, que está en mi perfil, y ahí se suscriban a only, esta vez, cuando ya dije, ahora sí, voy a volver a estar juiciosa, siento que mi cuerpo, ya mejoró mucho, me veo súper linda, lo hago, se me realizan, como tres videos seguidos, pero eran burlándose de mí, ¿sabes? y no es como, bueno, me aguanto el hate, porque igual estoy monetizando, no, tuvieron muchas vistas, pero casi no me llegaron seguidores de only, porque la gente no me considera atractiva, y algo que pasa con humanos, es que, si tú me ves, nunca me has visto antes, lee los comentarios, la mayoría de los comentarios son, wow, está muy buena, qué linda, no sé qué, hay, incrementan las probabilidades, de que creas que estoy linda, pero cuando la mayoría de los comentarios son burlándose, y la gente, estando de acuerdo de, sí, se ve horrible, no sé qué, hay más probabilidad de que tú no me veas linda, eso pasa con los humanos, y pasa en las redes sociales, entonces, por eso fue que a mí me dio tan duro lo del cuerpo, porque, se estaba metiendo con mi trabajo, y yo siempre he sido demasiado disciplinada, muy juiciosa, entonces, era como, me dolía que no fuera, por algo que yo hice, si no, por cómo me había cambiado el cuerpo, por ser mamá, o sea, yo siempre sabía que la gente de internet es muy fue puta, pero este se sintió como, ya a otro nivel, ¿sabes? Yo siento que los pensamientos del cuerpo, siempre están por ahí rondando, pero uno, pues los evita, porque tiene otras prioridades, entonces, a uno no le afecta tanto, pero si es como, uff, mi ropa ya no me queda, uff, o sea, a mí, por ejemplo, me quedaron estrías en el estómago, entonces, es súper duro también, como tratarlo, pero cuando te enfrentas, a un público en internet, y que la mayoría son personas que ni siquiera siguen tu contenido, o sea, porque las personas como que de verdad son admiradoras de tu trabajo, no te atacan tan duro, no, son gente como súper desconocidas, mira que a mí me pasó que yo, yo lo conté también en redes, yo hice un video para una campaña, y yo no estaba, pues, producida, como que no, yo así hago mis contenidos, a veces no tengo que estar como, ay, que el cabello, que el maquillaje, y me atacaron tanto, y tantos hombres que yo decía, soy la mujer más fea de este mundo, es horrible, ya después uno lo supera, pero es difícil no creértelo en el momento, porque no fue una persona que lo pensó, sino la mayoría de tus comentarios, pero a mí sí me parece que, en mi caso personal, sí son cosas que yo tenía que trabajar, y que no les había prestado la atención, o sea, que eran cosas emocionales en mi vida, que yo no me creía bien, o lo que sea, y que empecé a trabajar después de eso, yo dije como, bueno, aquí hay algo que, o sea, si esto me afecta tanto, hay algo que tengo que trabajar, y claro, es más allá de hacer ejercicio, lo que sea, sino, por eso yo te preguntaba, cómo lo trabajas emocionalmente, porque a mí también me tocó volver a buscar como terapia, porque, ya sabes que a veces los psicólogos son como por una cantidad de sesiones, y ya, no es para toda la vida, entonces me tocó volver a buscar como terapia, para ver qué es lo que está pasando conmigo, y qué me afecte tanto. Sí, es que era diferente cuando me gustaba todo mi cuerpo, y me decían, ah, no tiene nalga, o sea, estaba gordillo, o sea, cómo voy a sentir mal por alguien que me decía que no tiene nalga, si siempre ha tenido nalga, sin importar qué tan flaca esté, ¿sabes? O como, ay, no, así, marcada, se ve horrible, y yo sintiéndome que yo estaba en mi pic, ¿sabes? O sea, me veo espectacular, pero cuando se meten con una inseguridad que ya tienes, yo intentando estar bien con lo mucho que cambió mi cuerpo, que no sé cómo vestirme, porque siento que las mismas cosas que me gustaban, que eran mi estilo, se me ven bien, y que las cosas que sí se me veían bien no eran mi estilo, ¿sabes? Porque cambiaron con las proporciones, no es como, ay, se baja y ya, no, muchas cosas, muchas cosas cambian, y nada me quedaba entonces, y un punto en que, con el dolor de mi alma, regalé toda la ropa, me probé cosa por cosa, si estuviera llorando, viéndome, pero ya no lo podía evitar, no podía como, me voy a quedar con esto porque me va a entrar, porque midiéndome, cuando más le bajé, o sea, los huesos habían cambiado, eso, las cosas que estaban ajustadas a mi medida, jamás me iban a quedar, y si, si, no me podía quedar esperando a que eso pasara, me tocó dejar ir el pensamiento de, voy a recuperar mi cuerpo, dieta, ejercicio y tal, y si se me veía el cuerpo más lindo, pero no se me veía más como mi cuerpo de antes, ¿sabes? y no podía afrontarme, me sigo viendo muy gruesa, me sigo viendo muy gruesa, pero es que si, con cada video que subía, se ve el doble de grande que antes, ¿dónde está la cintura que tenía antes? Uy, mejor no tengo hijos, cosas así, entonces me tocó, deshacerme mi ropa, así me tocara, me tomara mucho tiempo, ir a tiendas, y así llorara, porque siempre lloraba, porque, ay, eso, eso me gusta, esto me gusta, esto me gusta, y luego me lo probé, y se ve horrible, así llorara, me obligué a hacerlo, a seguir encontrando cosas que sí me gustaran, y ahí me fue sirviendo, y mantenerme alejada de comentarios, yo no hacer contenido, no me interesaba verme, porque aparte, a veces uno se ve con algo ajustado en el espejo, solo de frente y se ve bien, pero si ir a hacer un TikTok bailando de diferentes ángulos, ya la piel que está flácida, pues, se mueve diferente, entonces, mejor me estuve un tiempo publicando lo menos posible, si lo necesitaba. Me parece muy impactante, que tú tengas unas experiencias de vida, que yo también he vivido, pero, en secreto, ok, que tú lo hablas, tan abiertamente, y son cosas que yo he vivido, y sé que mucha gente lo vive, pero en secreto, eso de pensar como, voy a guardar esto para cuando tenga el cuerpo otra vez, o que vas a una tienda, y en el mismo lugar donde te pruebas la ropa, estás muy mal, mirando tu cuerpo en diferentes ángulos, que intenso, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando recién tuve una victoria, me fui a un campamento con unas amigas, y me grabaron, y yo nunca me había visto. Yo tampoco, como otra gente te grabe. La primera vez que me tomó un amigo, estuve, me quedé dos días con unos amigos, que están de paseo en Los Ángeles, fuimos que al Hollywood Sign, me tomaron una foto, y yo desde atrás, y yo, bueno, si mi válvula está flasca y tal, igual mis nalgas siempre espectaculares, me tomó la foto, y yo, yo me veo, no, yo no podía creer que mis caeras se veían así, o sea, yo no podía creer que ese me compro, y yo, delete, no, jamás en la vida me vuelvas a tomar una foto distraída. Me pasó lo mismo, yo no podía creer que yo me veía así, o sea, eso es muy difícil de asimilar mentalmente, y es lo que hablabas también de los cambios, ¿no? Es aceptar que este es un nuevo cuerpo, y que probablemente puedas mejorar en muchas cosas, lo que tú has hecho, qué ejercicios, ta, ta, pero que hay que aceptarlo. Sí, porque algunas cosas, hay una gran posibilidad de que no vayan a volver a estar como antes, y no te puedes quedar toda la vida aferrada que quieres que sea como antes, y cuando yo, es que en enero, yo me hice una mini reducción, y aparte, había considerado hacerme el hipo, averigüe, pedí la cotización y todo, e incluso quitarme un poquito de piel, para que aún se viera tan flácido, porque se me hacen unas montañitas aquí de piel, sobre todo cuando me siento, y al final me dio mucho miedo, o sea, ahora, de hecho, les he hecho el chisme aquí, me voy a operar pronto, pero ahí era como, ni siquiera había pasado un año completo, ¿sabes? Me daba miedo, y fue como, mejor me voy a esperar, esperemos un poquito más, estoy segura de que el cuerpo va a cambiar más, y me dio la recuperación, también que quedara mal, que sanara mal, y no sé qué, entonces no lo hice, y aunque en varios momentos fue como, ay, qué boba, debí haberlo hecho, sabía que la mejor decisión era no operarme el cuerpo, hasta superarlo de la dismorfia, porque había una, si tú te haces un cambio así grande, odiando tu cuerpo, de como sea que quede, va a ser mejor que esto, hay una gran posibilidad de que odies como quede después, porque tú ni siquiera te acostumbras a cómo te ves, o sea, yo aún pensaba en mi cabeza, me veo de cierta manera, me tomo una foto y me veo diferente, entonces quise esperarme a acostumbrarme a mi cuerpo, no andarlo ocultando, no andar odiándolo, o sea, cuando llegar a ese punto, listo, y se me puede operar, y como no me operé ahí, yo jamás dije esto de la lipo al principio, o sea, que siquiera lo consideré, jamás lo dije, dije, me reduje los senos, ay, ¿por qué no te hiciste lipo una vez? ay, mato, debiste haberte hecho la lipo una vez, o sea, yo acaso siquiera mencioné que me sentí insegura por mi abdomen, no, entonces, ¿por qué me lo mencionan? ¿sabes? Eso es horrible, eso es horrible, y no solamente si estás en entretenimiento, esperan que te veas como si nunca hubieras tenido un hijo, sino que algo que es muy cierto, que por eso escogen a las modelos que escogen, y por eso a ciertas personas les va mejor el TEDx, incluso sin esforzarse mucho, es que, sobre todo con la ropa, es como un truco para que compres de, en realidad no te está gustando la prenda que ves, sino cómo se le ve a la modelo, ¿sabes? Entonces, hay algunos outfits que para mí eran muy básicos, la gente, wow, el mejor outfit, yo no, o sea, lo que te gusta en realidad es cómo me veo yo, pero el outfit es demasiado básico, si alguien diferente se lo pusiera, o por ejemplo alguien que estuviera gorda, ahí probablemente se lo criticarías, pero como era yo el que lo usaba, sí, y varias personas me han dejado comentarios en los videos que hice, probándome ropa, como antes lo que mato se probaba, me dan ganas de comprarlo, pero ahora me gusta cómo se le ve a la modelo, pero en ella no, así no dan ganas de comprarlo, y aunque el comentario ya ha sido odioso, porque eso no tenía ninguna buena intención detrás, es una realidad, entonces también por eso cuando tenemos este trabajo da duro, porque no es sólo como afectar tu autoestima, ¿te ves así o no? Porque a alguien que no trabaja en esto le puedes decir, hay cosas más importantes en las que enfocarte ahora, y a la hora de la verdad no te afecta la opinión de los demás, pero en nosotras como en nuestro trabajo sí afecta eso, sí afecta, o sea, ¿tú crees que una marca va a ver los comentarios de, no se le ve bien, no me dan ganas de comprar, nadie va a pensar, sí, le voy a pagar por publicidad, obviamente no. No, pero creo que sí es importante, por eso también seguir hablando de estos temas, para más representación, o sea, por eso es como que seguimos hablando de la representación, precisamente para que en nuestra cabeza terminemos normalizando cuerpos diversos, y eso es como la real importancia, si tú empiezas a normalizar, ah, ya, es un cuerpo normal, así que... Sí, como, ay, no sabía que eso podía cambiar cuando alguien se embarazaba. Exacto, eso es muy importante seguirlo hablando, porque yo siento que gracias a ti, por lo menos yo me pude como, wow, lo que le pasa a ella me pasa a mí, y ya no tengo que guardar silencio, sí, o sea, porque yo tenía que guardar silencio, y cambiar mi ropa, y los, y como en los ángulos de la cara. No, y te hice malagradecida, yo no puedo tener bebés, si tú sí te quejas, no es mi problema, si tú no puedes tener, yo tengo mis propios problemas, tú tienes derecho a quejarte de tus cosas, en serio, pues, qué mal por ti, pero no me importa. Y ahora, veamos un poco como, en esa crianza, ¿no te ha pasado que también te preocupa un poco el tema de cuando ellas estén más grandes, cómo ayudarlas a afrontar todo ese tipo de las autoestimas? Me da mucho miedo, mucho miedo. La otra vez que yo hablaba del album mom, que tú me dijiste como, ay, que es una mamá con dismorfia. Es una mamá con trastornos alimenticios. Ajá, a mí me pasa eso, mi mamá, yo siento que tiene muchos trastornos, que pues obviamente ha trabajado con el tiempo, ahora, pero cuando yo era niña. Lo sé, pero no era normal. A mi hermana, yo era muy flaca, muy, muy flaca, y de hecho, no me gustaba comer, entonces, era flaca, pero flaca, es nutrida. Y mi hermana era gorda, y siempre, o sea, desde muy pequeño, era dieta cortida, no, tú no puedes comer eso, y no sé qué. O a mí, sí me decían como, no, tú vas a poder ser modelo, vas a poder trabajar en esto. O sea, esta vez no traí, sí me dan como suplementos y todo, pero creo que tal vez no fue la mejor idea hacer tanto énfasis en, eres linda porque eres flaca, ¿sabes? Sí, entonces, con mi hija, nada, también con otras personas, o con familiares, hasta ahora yo jamás he dejado a mi hija con nadie que no sea la niñera. Prefiero no salir, la verdad, porque me da miedo que no sigan alguna de mis reglas, me emputaría demasiado que no sigan alguna de mis reglas, y entre ese comiendo, ay, pero has comido bastante, ay, pero ¿por qué no comes? O que la obliguen a comer, uff, o termínate, no, o que le lleguen a intentar sentir mal cuando ella pueda entender un poquito más y esté más grande, ay, si no te comes eso, hay gente que no tiene, eso me molesta mucho, o incluso, que la gente en Latinoamérica sigan que no es muy lazista, y sobre todo muy colorista, muy colorista, o también, cuando, por ejemplo, una mujer negra, es súper linda, convencionalmente atractiva, el cuerpazo, no sé qué, ellos no dicen como, esa vida es muy linda, ah, esa negra es linda, ¿sabe cómo? Hacen algunos comentarios para hacer entender que a pesar de ser negra, o de que la piel sea más oscura, es linda, hay mucho colorismo, incluso personas que son un tono medio o más oscuro, que ni siquiera en realidad son negras, y personas negras también, hacen muchas cosas racistas o coloristas, ¿sabes? porque los enseñaron a odiarse, y en Estados Unidos es mucho más normal como los peinados protectores y eso, yo pensaba, bueno, al menos, dos de las tías de mi hija hacen trenzas, como ese es su trabajo, y hacen peinados espectaculares, y el caído de mi hija es supertizado, pues, se puede hacer, pero en Colombia me da miedo, porque en Colombia, incluso si alguien se hace trenzas, no lo ven como a un peinado elegante, o algo normal para que una niña vaya al colegio con eso, si se quede el cuerpo, sino lo ven como si intentara ser como cool, o no dejan en algunos colegios que se peinen así, o obligan a que se cambien el pelo, se lo alicen químicamente, me preocupa mucho eso, o sea, la gente, los chistes que hacen sobre color de piel, son terribles, en serio, terribles, eso sí me preocupa de vivir en Latinoamérica, a mí me encanta vivir en Colombia, pero me preocupa mucho eso de mi hija, y en realidad mi hija, ni siquiera es tan oscura, es como un intermedio entre mi esposo y yo, pero me preocupa que en cualquier momento, alguien le haga algún comentario, porque por ejemplo, mi papá creo que es igual de oscuro que mi esposo, y cuando yo estaba pequeña, y mi mamá súper blanca, cuando estaba pequeña, decía nada, tu papá es negro, como jodiéndome, como para que yo dijera, no, no lo es, o sea, burlándose de que mi papá tiene la piel oscura, terrible, y me decía, no, dile que no es negro, es café con leche, o sea, como, no, él no está en oscuro, o dile, dile él no está en oscuro, entonces, con mi familia, si fue que usted llega a hacer algún comentario, algún comentario, y, ok, la piel de ella, en realidad, es bastante clara, para algún encuentro, menos mal le salió la piel así, no la vuelve a saber jamás en la puta vida, o como, ay, es que el pelo, se le ve muy despeinado, así alisa, no la vuelves a ver en la puta vida, ¿sabes? O sea, como esta es la lista de cosas que no puedes hacer con mi hija, o no nos vuelves a ver, porque no quiero, a mí, muchas cosas de mi autoestima, fueron cosas que me dijeron desde pequeña, o también, siempre tenía el cabello largo y tal, y cuando me lo corté, me dijo, te ves horrible, ahora te vas a ver horrible, hasta que te crezca, y eso toma como dos o tres años, tú eras linda por tu pelo, o sea, mi mamá era así, como pasiva, agresiva todo el tiempo, entonces, sentía que mi valor está en eso, ahora soy horrible, no quiero, que ella piense que su valor, está en su cuerpo nunca, y me enseñan, mi abuela, por primera parte, que mi valor estaba más como en mi inteligencia, pero mi mamá, así como, en mi físico, y yo no quiero, eso para mi hija, me siento muy identificada, no, no quiero, eso afecta mucho, y se lo meten más que todas las mujeres, pero, no quiero, me da miedo incluso, que ella se interesa por algo, entretenimiento, sobre todo estando más pequeña, porque si dijera, quiero actuar, quiero aprender, con CME Castings, yo lo haría, pero, dejaría de hacer cualquier otra cosa, con tal de estar ahí al lado de ella, todo el tiempo, y asegurándome que esto no le afecte tanto a la autoestima, porque, no quiero que, le dé tanta importancia a su físico, ni a lo que piensan las otras personas de su físico. A mí me pasó que, estábamos viendo como algo de televisión, y entonces mi mamá hizo un comentario, como, ay, ese tipo, cómo se engordó, terrible, y entonces yo le dije, como, de la gente no se habla, de los cuerpos de la gente, que yo siempre lo repito un montón, y entonces el papá de mi hija estaba, y dijo, ay, pero pues, qué tiene de malo si él no está acá, y yo le dije, pues, porque ella está escuchando. Exacto. Y ella entonces está entendiendo que, ay, se engordó, está mal. Entonces, si a ella le llega a pasar, es como, me van a criticar, por eso no se habla, y por eso, y por muchas otras cosas más, es como, hay que quitarnos también el tabú, el tabú, no, el pensamiento de criticar todo. Sí, yo también, es que es eso, no quiero ni siquiera comentarios criticando a otras personas, al menos por su físico, delante de mi hija, porque, por ejemplo, yo pensé que la celulitis, usualmente era algo que solo le pasaba a mujeres más grandes, y yo siempre fui más caderona por más flaca que sea, los pueblos tenían más grandes también, y como desde los 12 años tenía celulitis, y tú escuchas a otras personas, ay, esa vieja horrible se puso con esa celulitis terrible, o como, ay no, cómo se atreve a ponerse un vestido de baño con celulitis, y yo como, sabes, se suponía que solo le pasaba a mujeres más grandes, y yo ya las tenía, entonces, desde, yo no, o sea, yo de adolescente, yo no me ponía vestido de baño, no, porque al escuchar los comentarios que le hacían a mujeres que sí se atrevían a usar bikinis, yo pensando, imagínate lo que dirían de mí, y no me afectaba solo lo que ellos dirían, sino que yo me veía así, ¿sabes? E incluso para iniciar mi vida sexual, yo sí quería hacerlo, pero lo pospuse unos años hasta que cumplí 18 básicamente, por lo insegura que me sentía de mi cuerpo, porque pensé que yo era la única que tenía esos defectos, que era la única con celulitis, la única con estrés, fue la única de mi edad, ¿no? Sí. Igual creo que también es importante, aparte de hablarlo con la gente de la familia, porque el entorno es demasiado importante para la crianza, también criar a los niños y a las niñas con esas bases de que igual se van a enfrentar al mundo con gente, que sí. Sí, pero necesitamos trabajarle en su autoestima, ¿sabes? Queja, hacerle entender como mira lo que hacen las otras personas, muchas veces no tienen que ver contigo, son ellos así, o también que a mí me dijo, ¿qué es fea? ¿Está bien? O sea, ¿fodioso es su parte que te lo haya dicho? ¿Por qué? ¿Para qué? Pero está bien si mucha gente no te considera linda, porque no le vas a parecer linda a todo el mundo, esas cosas sí se las quiero enseñar. Exacto, lo mismo pienso como que igual se va a tener que enfrentar un mundo que lastimosamente no tiene esos mismos pensamientos de crianza, o sea, nosotros como que estamos tratando de criar a pequeñas personas en un mundo muy hostil, y es la idea, y bueno, muchísimas gracias por eso. De nada. Creo que dijimos unas cosas demasiado valiosas, y espero que las personas que hayan visto este video y se haya quedado hasta el final, de verdad hayan tomado nota y decir como wow, todo esto lo quiero para mi vida, para crecer como persona. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y no olviden seguirla en todas sus redes sociales. Sí. Y en su web. Sí. Y a mí también me pueden seguir como la mona soy yo. Y chao, chadito, chao. Tengan lindos días. Agárrate la falda. Agárrate la falda. Agárrate la falda.